Las farmacias seguirán haciendo test de antígenos. Este protocolo se renueva de manera indefinida en la región. Desde que arrancó la iniciativa se han hecho más de 56.000 tests que han servido para descongestionar la atención primaria. Hemos sido una herramienta muy eficaz, sobre todo durante la sexta ola. Se han realizado, si no recuerdo mal, hasta la fecha 56.000 tests. De ellos un 10% han sido positivos. Y el 65% se ha concentrado en enero y febrero, que era el punto álgido de la pandemia, siendo casi la mitad de esas pruebas positivas.